¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y esta es la información del fin de semana. Mientras todos estaban ocupados en la captura fallida de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, en el centro penitenciario de Culiacán, aprovecharon para amotinarse y se fugaron 55 reos peligrosos, una mezcla de asesinos, secuestradores y traficantes, de los cuales se recapturó solo seis hasta el momento. El director del penal, Eduardo Arturo Bailleres, ya fue destituido y está bajo investigación junto con el jefe de custodios por la sospecha de su colaboración. Otro que se va antes del año. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un nuevo cambio en su gabinete. Designó a Fadlala Acabani como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en lugar de José Luis Beato. Acabani, por cierto, era el titular del Fondo de Desarrollo Social aquí mismo en la capital. Al parecer somos de los pocos pueblos que aguantan los aumentos del gobierno. Mire, primero fue en Ecuador por el alza de los combustibles y ahora en Chile las protestas han llegado hasta el toque de queda en Santiago la capital y su zona metropolitana por el alza de las tarifas del metro y los precios del transporte público. Aunque el presidente Sebastián Piñera ya suspendió los aumentos, las manifestaciones no cesan. Ya van siete muertos. ¿Qué tal? Y cerramos con esto. Mire, fue un sábado de, ¿cómo les decimos? ¿Nuevas tradiciones? ¿Le parece bien? Aquí en la capital se llevó a cabo la Marcha Zombie. En esta edición fueron ya alrededor de 10 mil muertos vivientes que salieron en este recorrido del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo. Y por otro lado, también se pudo disfrutar del que ya fue el décimo tercer desfile de alebrijes monumentales. Fueron 231 que, por cierto, van a estar en exhibición ahí en Paseo de la Reforma hasta el 17 de noviembre. Vale la pena. Ahí tienen la información del fin de semana, pero a seguir para los próximos días. La persecución de los ex colaboradores de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México y seguirán los dimes y directes por la liberación del hijo del Chapo, los agradecimientos de parte de su familia y el papelón que hizo Durazo que no quiere renunciar. Más información, ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.